Ante una emergencia y una evacuación de una zona, de un municipio, de los vecinos, aconsejamos que se lleve lo que es una especie de kit de primera necesidad que nos damos cuenta cuando no lo tenemos. Dicho kit está compuesto por unas cuestiones básicas que pueden ser las siguientes perfectamente. Sobre todo está relacionado con la documentación de la vivienda, unas llaves de la vivienda, el DNI, escritura y cualquier documento que sea importante. Porque si se queda dentro de la casa y sufre un incidente o se incendia, después hay muchísimos problemas a raíz de eso. Pues siguiendo con dentro de ese kit, una mochila, no hay que llevar una maleta de viaje, ni mucho menos, sino una mochila con una serie de objetos como puede ser. Un cargador del móvil, por supuesto el móvil, pero es tan importante lo que es un transistor de toda la vida, con la FM, porque al móvil le pueden fallar los repetidores, la señal, la saturación. Lo que es una comida energética, sobre todo por el estrés, agua es fundamental, porque el cuerpo con las tensiones se suele deshidratar bastante. Tenemos a su vez lo que es dinero en efectivo. Otra cosa como puede ser una vela, cerillas, por si no funciona la parte eléctrica, desde un mechero o cualquier otra circunstancia. Una linterna, eso es otra cuestión a tener en cuenta. Y en la actualidad, como están las circunstancias, unas mascarillas, un hidroalcohol, y después un pequeño producto de limpieza, para las manos, para el cuerpo, y después también tenemos un pulverizador para cualquier otra circunstancia que quiera. Y no menos importante, la medicación. Y en sí, es lo básico. Más no, porque lo que hacemos es sobrecargar y saturar esos centros de atención. Y hablamos de kit de primera necesidad, ni mucho menos de supervivencia. ¡Suscríbete al canal!